Podría haber sido radicalmente distinto. ¡Busca el remate! ¡Un gol! ¡La ha metido! ¡Toma, toma ya! Y siguen ahondando en la herida. Tal y como están jugando, el resultado puede ser más adultado aún. Es que está siendo espectacular. ¡Lleva dos! ¡Y ojo, que igual tiene más hambre! ¡Y siguen ahondando en la herida! Tal y como están jugando, el resultado puede ser más adultado aún. Es que está siendo espectacular. ¡Lleva dos! ¡Y ojo, que igual tiene más hambre! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!